Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Estábamos comentando, ¿qué le parece ese cambio de rasero tan diferente al PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición pidiendo dimisiones y pidiendo minutos de silencio con respecto a ahora que están en el gobierno y que parece que no les afecta en absoluto la subida de la luz como si no fuera con ellos? Bueno, entonces montaban cristos monumentales con subidas del 8%, con subidas del 10, del 15, pero es que ahora en algunos tramos horarios está subiendo la luz cerca de un 400%, que es cinco veces más. Por tanto, en fin, eso demuestra la incoherencia de esta gente, lo demagos que son y lo jetas que son. Es que son unos auténticos jetas y unos desahogados. Y este, he de recordar al gobierno que iba a acabar con la pobreza energética, que nos iba a hacer ricos energéticos a todos y que iba a acabar con la vulnerabilidad de las familias en el apartado energético. Y resulta que ahora las familias más necesitadas, con menos renta de este país, con menos patrimonio, con menos disponibilidad económica, son las que están pagando el facturazo de la luz que ha venido con este gobierno, como no podía ser de otra manera, porque es que este gobierno es un auténtico desastre, cada cosa que hace le sale mal y no solo le sale mal a él, sino que al final nos acaba saliendo mal a todos los españoles. Y bueno, pues esta es la demagogia barata que utilizan y yo lo que haría en una rueda de prensa, si estuviera frente al presidente del gobierno, le preguntaría por esas incoherencias, esos tuits, le preguntaría en tres cuartos de lo mismo al demagogo mayor del reino, a ese delincuente llamado Pablo Iglesias, y haría lo propio con los Echenique, los Cerrejones y demás chusma de la extrema izquierda de este país. Efectivamente, utilizan este doble rasero y encima vacían las arcas. Según hemos leído hoy mismo en OK Diario, resulta que Sánchez se ha gastado ya esa hucha de 1.688 millones de euros generada por Mariano Rajoy para dar superávit justamente a raíz del tema ese del déficit de tarifa, ¿no? Efectivamente, esa hucha se generó al igual que la hucha de las pensiones que generó Aznar. Bueno, yo lo recuerdo bien porque en esa época yo era corresponsal político del diario El Mundo en Moncloa y él generó la caja, el fondo de reserva de las pensiones está ahora mismo totalmente esquilmado, llegó a tener, no acuerdo si eran 40 o 50 mil millones de euros, y en el caso del fondo eléctrico que generó Rajoy, pues también lo han esquilmado, ¿no? Es decir, que estos señores lo único que saben hacer es gastar y lo único que, o una de las muchas cosas que no saben hacer es generar inversión en este país, generar riqueza, pero gastar son unos fenómenos y, bueno, lo más triste de todos es que cada vez que gobiernan estos señores hay más paro, hay menos PIB, el PIB con ellos siempre crece menos o se destruye directamente y el IPC se dispara sistemáticamente. Es que cada vez que ha gobernado el PSOE, con Zapatero ocurrió, con Felipe González en buena medida también, aunque era un gobernante económicamente más acertado que los dos sucesores en las filas socialistas, pero cada vez que ha gobernado Zapatero se destruía el PIB, lo mismo ocurre con Sánchez, el paro se dispara, ocurría con Zapatero, ocurre con Sánchez y el precio de la luz cuando más creció en la década antepasada es cuando gobernaba Zapatero y ahora pues se está repitiendo la historia con Pedro Sánchez con una subida que, ya digo, es en algunos tramos horarios de cinco veces lo que pagábamos en el mismo tramo horario del año pasado. Y un último detalle, don Eduardo, ¿qué le parece a usted esta medida adoptada por el gobierno de Sánchez de expropiar los beneficios de las eléctricas? Eso es una ridiculez porque al final quienes van a pagar el pato seremos los españoles con un incremento de tarifa, más tarde o más temprano así va a ocurrir y luego pues compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, pues ya están viendo, en fin, el tema de resolver los contratos fijos, que son los que tenemos la mayor parte, de tarifas estables, que son los que tenemos la mayor parte de los ciudadanos, el ochenta y tantos por ciento de los españoles tenemos contratos a tres meses, a seis meses, ya un año vista y hasta ahora pues ese subidón de la luz no lo estamos experimentando y esos contratos que son más estables en el tiempo desde el punto de vista de la carestía, del recibo de la luz, de los precios, pues las eléctricas los van a ir desmontando uno a uno y al final pues vamos a estar sujetos a las brutales subidas de la electricidad que se van a producir hasta mayo o quizá más tarde, entonces claro porque el gas está por las nubes y más que lo va a estar y donde antes pues los mayores paganos de esa brutal subida del precio de la electricidad era un quince por ciento de los consumidores, que ya digo son los más humildes y los que menos renta disponible tienen, pues esa situación va a pasar a todos los consumidores, es decir, que van a hacer un pan con unas hostias, insisto, y al final los consumidores pues vamos a pagar ya todos el pato porque se van a romper esos contratos a futuro porque las compañías eléctricas no les va a salir a cuenta esos contratos a futuro porque, en fin, con el hachazo que les ha metido el gobierno pues eso no va a ser posible y al final, ojalá me equivoque, a finales de 2021 pagaremos infinitamente más de lo que pagábamos en 2018 y será pues la promesa 350 incumplida por ese mentiroso patológico que es Pedro Sánchez. Pues sí, esa es la impresión que da. Don Eduardo Inda, director de Key Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier, muy buenas noches. Un saludo. Señor Bermejo, le habíamos interrumpido cuando...